Y una jornada médica se desarrolló en el municipio de Osatlán, en Usulután. Vamos a conocer más detalles en el siguiente informe. En el municipio de Osatlán, la clínica municipal en horas de la mañana llevó a cabo una brigada médica odontológica, impulsada para ciertos grupos etarios, como adolescentes y veteranos de guerra. Y algunos pacientes que tienen, han tenido muchas dificultades con la parte odontológica, ahora ha sido la oportunidad de que pudiéramos brindarles ese servicio. Los servicios que se están brindando son consulta médica, consulta odontológica, incluso estamos con consulta psicológica, nutricional, tratando de darle un enfoque integral a la atención del usuario. En días anteriores se han realizado también brigadas médicas en diferentes puntos del municipio, para pacientes diabéticos o hipertensos. De ese tipo odontológico, sí. Sin embargo, hemos tenido unas pruebas que nosotros les llamamos de tamizaje, para detectar problemas renales. Esto ha ido más que todo dirigido a los pacientes diabéticos y hipertensos. Tuvimos una jornada hace aproximadamente unos 15 días, donde se les brindó la atención aproximadamente a la 90 personas, que se les hizo los exámenes y posteriormente los citamos para darles el seguimiento. Esto se ha hecho en las trancas, también ahorita van a estar a la espera de los resultados, que también se hicieron alrededor de unas 86 pruebas. A estas brigadas médicas la población ha atendido el llamado, sobre todo aquellos a quienes se les visitó con anticipación. La población ha acatado las recomendaciones, decirles que nosotros, como tenemos equipos comunitarios, tenemos identificada a la gente que es hipertensa, que es diabética, y a esa población es que el promotor llegó a visitarla para que pudiéramos hacerles esos exámenes, y la respuesta fue bastante buena. La unidad de salud del municipio de Osatlán continuará ejecutando estas brigadas médicas, con el objetivo de acercar todos los servicios a la población. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.